Hola realistas del canal Random, ya hemos visto la película de moda IT y vamos a hacer una crítica sobre ella. Como todos sabéis, IT es la adaptación de una novela de Stephen King y que tuvo su versión televisiva en 1990, que se fraccionó en dos capítulos. Igualmente pasa ahora, pero se ha trasladado al cine, es decir, tenemos una primera película y más adelante tendremos la segunda. Por algún motivo la versión televisiva es considerada como un gran clásico, ya sea porque está basado en una obra de Stephen King o por nostalgia, pero la realidad es muy distinta porque es un telefilm de escasa calidad. Y bueno, espero que nadie se enfade por este comentario, pero es la realidad. Es más, os invito a darle un nuevo visionado y veréis que el paso del tiempo le ha afectado mucho. Bueno, pues ya que nos hemos puesto en antecedentes, comencemos. Tenemos al típico grupo de amigos que al terminar las clases, pues bueno, quieren dedicarse a disfrutar del verano, bicicleta arriba, bicicleta abajo... Y bueno, comenzamos con cuatro primeros personajes. Tenemos a Bill, tenemos a Eddie, tenemos a Richie y tenemos a Stan Lee. A medida que transcurre la película se le unirán tres personajes más. Mike, Ben y Beverly. Cada personaje es muy distinto al resto, así que vamos a describir brevemente cada uno de ellos. A Bill podríamos considerarlo el líder. Su principal objetivo es conseguir encontrar a su hermano que desapareció meses atrás. Como peculiaridad, pues indicar que está harta mudo y alguno de sus amigos, bueno, pues le hace bromas. Richie es el amigo toca pelotas, que está haciendo chistes y comentarios durante toda la película y también tiene el don de hacer dichos comentarios en los momentos más inoportunos. Eddie quizás es el chico más frágil, ¿no? Está con el ventolín, tomando pastillas, toda clase de medicamentos que su madre le ha metido en la cabeza que debe tomar, pues, por algún motivo, por las enfermedades que hay en el mundo, tal, ¿no? Pero bueno, lo mejor es que Eddie tiene un reloj calculadora. Stan Lee es el personaje que menos peso tiene, que menos carisma tiene y, bueno, lo único que digamos que lo puede distinguir quizás es que sea el más cobarde de todos. Ben es el chico nuevo y, al no tener amigos, dedica todo su tiempo a estudiar historias de la ciudad y sucesos extraños que ocurrieron en ella. Mike es el último personaje que se incorpora a este grupo de amigos que se llaman los perdedores y, bueno, no tiene un gran peso en la película pero realiza una acción al final de ella que es importante. Beverly es la única chica del grupo. Sufre acoso por sus padres y encima está marginada por sus compañeras en el colegio. Indicar que como particularidad es la más valiente de todos. Alrededor de estos personajes nos encontraremos a los típicos abusones, ¿no? Que más que abusones parecen asesinos porque es que no solamente quieren pegarles o reírse de ellos, burlarse. No, no, es que hay uno de ellos que incluso quiere matarlos. La historia es simple. Cada 27 años empiezan a suceder cosas muy extrañas y en esta ocasión ocurre que desaparecen niños. Hay carteles de niños desaparecidos, desaparecen cada dos por tres, pero en la ciudad hay una sensación de que a nadie le importa, como si realmente no fuera real. Como ya podréis imaginar, pues estas desapariciones están relacionadas con Pennywise, el payaso bailarín. Así que los únicos que se atreven a plantarle cara pues son este grupo de chicos, los perdedores. Estamos ante una buena película, totalmente superior a la versión de 1990, pero ojo, no es la mejor película del cine de terror como estoy leyendo por ahí, ni mucho menos, ¿no? Tiene buenas actuaciones, está bien dirigida, los personajes son carismáticos, es una peli fundamentalmente de aventuras, tiene momentos de terror y los efectos visuales también son buenos. Mientras avanzaba la película me iba haciendo varias preguntas por situaciones que no me quedaban muy claras y algunos de vosotros diréis, eso te pasa porque no has leído el libro. Vamos a ver, a todos aquellos que decir que hay que leer el libro para ver la película, no, no, ¿qué es eso? Una película tiene que desarrollarse por sí misma, tener su inicio, explicar la trama y tener un final todo coherente. No tienes que coger luego un libro, leer y entender lo que ha pasado o coger el libro y leerlo antes. Es como si me leo el libro y me veo la miniserie en 1990 un momento antes de entrar a la película. Es como si fuera a ver la película cargado, cargado de spoiler, a tope de spoilers. Y bueno, ya que hemos hablado de spoiler, vamos a entrar en la zona de spoilers. Bueno chicos, se me había olvidado ponerme la camiseta, así que me he cambiado y me he puesto a grabar de nuevo, ¿no? Y bueno, vamos a empezar con la parte de los spoilers, ¿no? La película recae exclusivamente en los niños, los adultos no tienen ningún peso en esta película. De hecho, fijaos en la actividad del pueblo, desaparecen niños y la vida sigue normalmente. Hay algún cartel de desaparecidos, pero si desaparece otro, ponen un cartel encima del anterior que había desaparecido. Es como si no fueran conscientes de la situación, si hubiera algún hechizo, algún embrujo, algo que no les hace ver la realidad. Y el claro ejemplo lo tenemos con el padre de Beverly, que está el cuarto de baño cubierto de sangre e incluso su hija cubierta de sangre y es incapaz de ver esta sangre. Así que aunque en la película no queda claramente explicado, pero sí es cierto que se deduce que ocurre algo. Otra cosa que me chirría un poco es el hecho de los matones. Son un poco sanguinarios y hacen lo que les da la gana, ¿no? De hecho, cogen a Ben, que le llaman el Tetas, le levantan la camiseta y con la navaja intentan escribir el nombre del líder, ¿no? De hecho, solamente consigue poner la letra H. Aunque Ben se escapa, sale corriendo de allí, pero inexplicablemente no le pasa nada a este chico, ni se denuncia a la policía. Ojo, hay que decir que el padre de este matón es un policía, ¿no? Pero igualmente si alguien te escribe tus nombres con una navaja, porque aparte hay que ser muy tonto para escribir tu nombre en la víctima. Es que hay que ser muy tonto, es que te estás autoincriminando, ¿no? Pero fuera de eso, la reacción de los niños es un poco atípica, ¿no? Pero bueno, vamos a pensar que estamos en los 80 y recordemos, en los 80 tú no ibas a tus padres, me ha pegado un niño, me ha pegado tal. No, 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 no. Tú te ocupabas de tus propios asuntos y solucionabas todo a base de hostias. A lo que íbamos, ¿qué me desvío? Este matón, pues intenta matar a alguno de ellos. O sea, Mike coge una piedra y le intenta estampar la cabeza. De hecho, no lo mata porque aparecen los perdedores y lo salvan. Pero luego coge, mata al padre y es que son... Es que se pasan de matones, que son unos psicópatas asesinos, ¿no? Retomando la escena de la navaja y de intentar escribir el nombre, hay algo más que me rechina. Y es el hecho de que los perdedores intentan ayudar a Ben, intentan curarlo y se van, pues, a una farmacia y con la ayuda de Beverly roban unas cuantas cosas, ¿no? Le ponen unos cuantos esparadrapos, tal y cual, y ha solucionado. Es decir, ese niño ni va al hospital ni nada. Al día siguiente lo vemos saltando desde varios metros de altura al lago y ni le duele la herida, ni se le ha infectado. Pues claro, no ha ido al hospital. Eso no han tratado correctamente ni nada. Luego también vemos otra escena en la que Pennywise lo hiere con sus garras y le hace una herida tremenda. Pues igual, al día siguiente el niño, pues ni ha ido al hospital ni nada y está tan pancho. Es que como si no hubiera tenido herida. Y son cosas que escapan un poco a la lógica, que quizás sean detalles, pero que escapan a la lógica. Ya por último y casi al final de la película, vemos cuando los niños derrotan a Pennywise que todos aquellos que estaban flotando bajan a suelo. Y la siguiente escena es que se reúnen para despedirse y citarse para dentro de 27 años por si vuelve a aparecer Pennywise. Pero no sabemos qué ha pasado con esos niños. Es decir, no sabemos si están vivos o están muertos. A ver, lo más seguro es que estén muertos, es lo más lógico. Pero ¿han avisado a la policía? ¿Le han contado a alguien lo que ha ocurrido? ¿Han dicho que han encontrado a los niños desaparecidos? No sé, en estos casos pues pues se suele hablar de ello, pero es que todo eso desaparece. Es como encuentro a los niños desaparecidos y pasa esto. Nada. Pues eso, un corte muy bestia y no sabremos nunca qué pasó. Es decir, si la policía rescató los cadáveres, si les hicieron un homenaje, si los niños explicaron la historia, si hablaron de Pennywise... Nada. Hay algo de lo que quiero hablar y que he leído en varios sitios. Y hay mucha gente indignada por el baile que hace Pennywise. Es decir, es el payaso bailarín. Es normal que haga un baile y que haga un baile ridículo. Es que va con su personaje. Es que es absurdo esa queja. No la entiendo. Pero bueno, yo muchas veces pienso que la gente se queja por quejarse sin fundamento de ningún tipo. Si eres el payaso bailarín, pues es normal que hagas un baile en algún momento para demostrar en la película por qué eres el payaso bailarín. Y si eres un payaso y baile tiene que ser ridículo. Es que no tiene más. En resumen, es una película de aventura con tintes de terror que está muy bien. No es una película de terror propiamente dicha. Si os ha gustado esta crítica, dadle al like, compartidlo, suscribíos al canal Random si todavía no lo habéis hecho. Y no olvidéis, porque es muy importante, dadle a la campana de las notificaciones de YouTube porque es que si no, no os llegan los avisos de cuando subimos nuevos vídeos. Y nada más chicos. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!